Con todas las cosas hermosas, tiene que venir algo estúpido. Y si The Callisto Protocol es algo hermoso, el remake de Dead Space es algo muy estúpido. Ya les dije en el video anterior de esta serie cuánto me gusta la saga de Dead Space. Me parece uno de los mejores juegos de terror espacial de todos los tiempos y entiendo todo el hype que hay sobre este nuevo remake. Yo mismo tengo muchas ganas de ponerle las manos encima al juego, por Dios, significó muchísimo para mí. Pero mi principal problema con este remake es que lo veo innecesario. Los juegos de remake o remastered son juegos complicados de llevar. Te pueden salir muy bien como te pueden salir muy mal. Un ejemplo de grandes remakes pueden ser Resident Evil 2, para mí el mejor remake que he visto nunca. Pero por ahí rondando tenemos que si Shadow of the Colossus, que si Doom de 2016, que es básicamente, aunque no de manera oficial, un remake del Doom del 93 y otros grandísimos remakes. O algo para que los del canal nos entendamos mejor, tenemos Call of Duty 4 remasterizado de 2016 y la campaña remasterizada del Modern Warfare 2 original en 2020. Y créanme que si bien estos remasterizados en su momento eran algo completamente innecesarios, nadie los pedía, son juegos que sirven, porque con la nueva era de juegos, los clásicos quedan cada vez más atrás en el tiempo, y no veo mal que reciban remasterizaciones que los adapten a las consolas de nueva generación y que le den nueva vigencia. Además, esto sirve para darnos un panorama más uniforme en el apartado gráfico en los videojuegos, lo cual considero yo que está muy bien. Luego podemos entrar en el debate de si esto está bien o no, porque así perdemos el arte antiguo, pero la mejoramos, o sea, hay que ver los valores del arte. Pero para no alargarme mucho en este asunto, que si quieren luego lo podemos tratar en otro video, me limitaré a decir que lo bueno o malo que puede ser el darle este tratamiento a los juegos radica en la calidad con la que se haga la remasterización, la intención con la que se haga. Porque tenemos muchas que han sido terribles y no hacen más que manchar la saga, como por ejemplo el terrible Halo Combat Evolved Anniversary, que en el apartado gráfico pues directamente se carga el juego, lo destruía totalmente, dañaba lo que es la experiencia Halo original, en favor de unos gráficos inentendiblemente caricaturescos y cargados de detalles, detalles innecesarios que no hacen más que hacer que la experiencia sea abrumadora en el mal sentido de la palabra. Pero los remaster o los remakes no solo sirven para mejorar o empeorar el apartado gráfico de un juego, también sirven para modificar algún aspecto que los desarrolladores consideren, por ejemplo, y mi favorito o el mejor ejemplo, la edición definitiva del primer Gears of War. Aquí tuvimos una mejora gráfica y en la optimización brutal, pero eso vino acompañado por más contenido para el juego original, como la mítica misión en la que nos dejan acabar con un Brumac sin afectar la continuidad de la historia. Eso está muy bien hecho, y son el tipo de cosas que queremos ver en los remakes y remasterizaciones. La cosa con Dead Space es que desde ya el panorama se ve bastante mal. Empezamos por el lado del tiempo, y es que sí, bueno, te acepto que Dead Space original salió en 2008, o sea que cuando el remake salga habrá unos 15 años de diferencia tal vez, lo cual me parece un buen tiempo, un tiempo prudente para rehacer o remasterizar un juego. Lo que pasa es que en todos los ejemplos que les mencioné antes, tanto Resident, los Call of Duty, Halo, Gears, todos eran juegos que sí, eran leyendas y tenían su lugar en el Olimpo, pero eran juegos que por sus características especiales y por las propias limitaciones técnicas de sus estudios desarrolladores y de su tiempo, pues ya se veían un poco atrás, ya se veían un poco mal, por lo cual a nadie le molestaría un remake. En cambio, Dead Space es un juego que si por algo destaca, es por la calidad técnica avanzada a su tiempo, la ambientación, el sonido, el arte, toda la atmósfera en Dead Space es brutal, y funciona como un juego de generaciones actuales, no es como un Demon's Souls por ejemplo que sí requiere un remake. Es que, ya les digo, si repasamos el juego original, no hay muchas cosas que el remake pueda mejorar, sí, algo en las iluminaciones, una que otra física, partículas, si hacen el trabajo bien, puede mejorar, pero no sé cuánto pueda mejorar el juego, en serio, eso sí, si hablamos de un remake tipo Gears of War que añada cosas al juego original, ahí ya estamos hablando de otra cosa, porque ahí sí hay muchas, muchas, muchos detalles, muchos apartados, mucho de todo que se puede añadir, y a ver, pues si quieren saber estas cosas al detalle, pueden ir a este video del Papu Makoto, un video fantástico que merece todo el apoyo, porque en serio, deja muy claro todo lo que puede recibir este Dead Space como mejoras, y sí, son muchas, pero si lo hicieran, sería como hacer un juego nuevo en realidad, y si esa es la intención de la que les hablé al inicio, pues, ¿en serio era necesario hacer un remake de un juego que en la conciencia colectiva ya es excelente? ¿No era mejor para este punto y para la continuidad de la saga, hacer un Dead Space 4 que corrigiera los errores del 3, o hacer al menos un reboot de la saga, algo alterno, algo paralelo, diferente como The Callisto Protocol, no, 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 tenían que tirar por lo más sencillo, y eso es algo triste, esto es lo más decepcionante, porque además, o sea, sacas el equipo de desarrollo del juego original, y haces todo este circo mediático, es simplemente un sinsentido, a día de hoy creo que The Callisto Protocol, no sé si soy el único, pero me genera mucho más interés, tengo mucha más expectativa, para mí el remake tendría que hacerlo muy bien, como para poder revertir esta situación, que desde ya les digo, la tiene muy complicada para poder llamar la atención como se debe, y es que, en este video me he limitado a hablar del Dead Space 1, pero piensen que luego tenemos el Dead Space 2 y el Dead Space 3, el 3 salió en 2013, o sea que van a ver solo 10 años de distancia, entre el original y el remake, y además, el Dead Space 3, de por sí ya es una joya técnica, por Dios, en el apartado artístico y en el técnico, es como si ya hubiéramos visto, todo lo que Dead Space tiene para ofrecer, lo tenemos muy fresco en la memoria, y esto a diferencia de Callisto Protocol, que es algo completamente nuevo, amigos, o sea, para ponerles un ejemplo en Call of Duty, y de cómo se hacen bien las cosas, vean la saga Modern Warfare y vean la saga Black Ops, bueno, la saga Black Ops es distinta, pero ya me entienden, en Modern Warfare se terminó la trilogía original, y eso estuvo muy bien, fue una trilogía perfecta, se terminó genial, el siguiente juego fue como una reimaginación de Modern Warfare, fue algo completamente nuevo, fue algo distinto, único, no salió tan bien, es decir, luego tuvimos Infinite Warfare, que fue otra vez, fue como una continuación de los Modern Warfare, pero muy indirecta, o sea, no tenía prácticamente nada que ver con Modern Warfare 3, por lo cual, pues también era algo diferente, era otro intento, pero eso tampoco le salió bien, entonces tuvieron que sacar el arma secreta, hacer un reboot de Modern Warfare original, hacer un reinicio del universo, un juego completamente distinto, por más que lleve el mismo nombre, y eso está bien, porque nos entregaron una joya, que no sé si para este punto ya les habré subido el análisis, pero créanme que es otro nivel, lo que es ese Call of Duty Modern Warfare, el caso es que eso, supieron hacer lo que había que hacer, respetar la obra original, intentar cambiar algunos detalles en nuevas entregas, pero reiniciar el universo, es así de sencillo, o sea, y en Dead Space me parece que el remake no era lo mejor, no era la mejor idea, no sé, yo sí soy el único que tiene esa percepción del juego, pero eso es lo que pienso, de verdad espero que salga algo bueno, porque yo soy el primero que quiere ver un gran remake de Dead Space, y a Dead Space otra vez en lo alto, y poder gozarlo, pero aún con todo y eso, tengo que reconocer que de momento, el remake de Dead Space, me está pareciendo algo estúpido.